Vámonos recio y tendido desde la Ciudad de México en mi nombre que es el servidor Bardo de la Taurina para Res Hispánica a la que trataremos de complacer hoy hablando sobre una película que está causando yo no sé si furor, inquietud, interés y hasta desconcierto. Que se llama Bardo, del cineasta Alejandro González Iñárritu. Película que a lo mejor usted diría, bueno y por qué la está recomendando si tiene esos antecedentes. Pues primero se la recomiendo porque en este país en el que vivimos del esnovismo y de limitación si no la vemos pues no estamos aptos porque estamos out de la jugada. Y es tema de conversación en todos lados esta película Bardo de la que el propio productor, director ha dicho que en Venecia la crítica no la entendió, no sabemos todavía los resultados que tuvo en el Festival de Morelia. pero el cineasta ya dijo, con ella voy a Hollywood y voy por el Oscar o en plural. Pero que tiene la película, la película tiene que es imprescindible como algo cultural porque se sale, nos desborda la pantalla con lo que algunos llaman subrealismo con lo que yo llamo lo que no entendemos todos y por ello es muy importante que usted la vea si ya estamos en las marquesinas de Madrid Capital y pueda llevarla en comunicación con sus amigos, parientes yo en particular pienso que no hay cine ni nuevo mejor ni viejo que lo haya sido otro tanto simplemente son maneras de ver, de entender y de interpretar las formas de pensar de los escritores, de los guionistas, de los productores que ellos nos dicen muy sencillamente es que así es la vida pero como a lo mejor no es la vida de todos corre el albur de como González Eñárritu decir aquí está plasmada mi vida soy un triunfador y usted chútesela si gusta y si no también porque en el cine ya no se vive del arte se vive del parané del billete siempre y cuando este llegue como nos llega a nosotros con el apoyo de Magia y de Francisco Álvarez que fueron quienes hacen posible para usted esta grabación gracias gracias